¡Suscríbete! 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 Recogemos esto aquí, pero... Vamos a tener que ir aquí. Pero, antes, vamos a ese barco. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? No sé si necesito algo. 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 No sé si necesito. No sé si necesito. No sé si necesito algo. No sé si necesito algo. No sé si necesito algo. ¡Suscríbete! 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 Ya, terminar los detalles estos. Ir al banquete de los cojones. Y ya visitamos el museo. Sí, es lo que vamos a hacer. Coño, hola. Nuestra familia es la única que se preocupa de verdad. Me da igual cuántos colegios construyan. ¿Te puedes creer que esta ciudad solía competir por el trono de rey supremo? Ahora tal vez me escuchen en otras plazas. Toma, la recompensa que te prometí. Te doy las gracias en nombre de Ibernalia. ¿Necesitas algo más, Millar? En mi corte hay sitio para un nuevo Zane. Es principalmente un título honorario, pero tiene algunas ventajas que podrían resultar de interés. Sin embargo, solo concedo ese título a alguien que sea conocido en toda mi comarca. Ayuda a mi gente y te nombraré Zane. Será un honor. Buena suerte. He ayudado a tu pueblo. Entonces, por mi derecho como Jarl, te nombro Zane de Ibernalia. Enhorabuena. Te concedo esta arma del arsenal, que te servirá de insignia. Asimismo comunicaré a los guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe. Hacemos. Mmm... ¿Qué arma? ¿Qué arma es? Dame una espada Vale Dame una espada Pregunta al millón Cada cuánto se reponen Las menas y todo esto Antes de nada voy a mirar Todo, tío Con lupa Ve al tasador ¿Dónde está el tasador? 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 Dedicamos nuestras vidas a plantar cara a la amenaza de los Daedra allá donde aparezcan Estamos acuartelados en el Salón de los Vigilantes La custodia Carcet dirige la rama de nuestra orden en Skyrim desde allí Impartiendo curación y justicia según se necesite ¿Quién es... Stendhal? Es el Dios de la Misericordia El patrón del orden y la justicia para todos en Tamriel Llevamos su compasión allá donde no se puede encontrar ninguna Purificando a todos aquellos que puedan ofender a sus hijos ¿Dedicas a la caza de Daedra? Y cualquier otra abominación que ataque a los mortales Vampiros, hombres lobo, brujas Pero los Daedra son los peores Su cruel menosprecio por nuestras vidas es abominable ante los ojos del Dios de la Misericordia Ok Mejor no sepáis que soy vampiro Repayas Es broma, os quiero Soy buena gente ¿Qué coño? ¿Y tú dónde? ¿Y tú dónde? ¿Hola? ¡Chantbru retardadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad